Siete personas murieron en medio de un incendio en Cerro Navia. Entre las víctimas fatales, cuatro son niños. Vamos con Rodrigo Pérez, que nos va a contar detalles. Rodrigo. ¿Cómo están? Y hace algunos minutos, nada más, bomberos y la municipalidad han confirmado que son siete las personas que han muerto en este incendio y que ha afectado esta vivienda durante esta madrugada en la comuna del Cerro Navia. Un incendio que comenzó a eso de las cuatro de la mañana en una vivienda donde habían diez personas en total, entre adultos, adultos mayores y también algunos niños. Rápidamente el fuego se propagó por toda esta casa. Otras tres casas también resultaron afectadas. Cuatro en total quedaron dañadas por el fuego, pero una que fue destruida en su totalidad. Hubo tres personas que pudieron salir al final tras ser rescatadas por bomberos y por sus propios medios, pero lamentablemente siete personas perdieron la vida. Entre niños, entre tres, dieciséis años y también un adulto mayor de setenta y cinco. Habían cuatro personas también que estaban de visita, que venían desde Andacoyo, desde la región de Coquimbo, de visita a esta casa y que también perdieron la vida tras esta emergencia. Fueron cerca de once las compañías de bomberos del cuerpo de bomberos de la comuna de Quinta Normal, también de Santiago de Maipú, las que han estado trabajando durante estas últimas horas y al momento no hay una causa exacta del origen del fuego y es por eso que se está a la espera que llegue en la bocar de carabineros para que realice todos los peritajes. Vamos a revisar algunas declaraciones que hemos podido recabar durante esta mañana. Encontramos el último cuerpo que nos faltaba, entonces ya podemos asegurar que hay siete personas fallecidas producto del incendio. ¿Un grupo familiar conformado también por adultos, niños? Eran diez personas en total, si no me equivoco, ahí se me ayudan cuatro menores y tres adultos. Cuatro menores y tres adultos. Nos han señalado que habían visitas y que venían cuatro personas de Andacoyo, que son personas que fallecieron. Hay personas adultas desde los 75 años y los menores desde los 16 a los tres años. Ahí están algunas declaraciones por parte de bomberos y también algunos vecinos y la propia municipalidad. Bomberos tuvo que remover los escombros de esta vivienda, en su mayoría fierros y madera, y la alta cantidad de material que quedó destruido también dificultó en parte el trabajo de los voluntarios para encontrar los cuerpos. Una tragedia, por cierto, familiar, que afecta a los vecinos aquí de la vía Resbalón, en la comuna de Cerro Naga. Así que vamos a estar muy pendientes a las distintas diligencias que continuarán durante toda esta mañana. Muchísimas gracias, Rodrigo. Nos vemos. Un buen día. Triste noticia para una jornada como hoy. Vamos out.